...haciendo quedar bien a Carlos, que ha sustituido ya tres veces y lo ha dejado en cancha, porque lo está haciendo bien. ...Villada, Baby Stockton, ante la defensa de Tremont, Mago, robo de valor, ahí viene Tremont, pase con Franklin, el quinto, todo en medio... ...Ander Bander ya lo consigue, Tremont, ante Plummer lo quiere poner a bailar, sigue Tremont, movimiento, Julián suelta el canal... ...Tremont... ...adribiar hacia la izquierda, estrategia defensiva agresiva. ...Games ataca, Goodwin, Tremont, a larga distancia, apunta, fue... ...esa es la confianza que estos señores tienen, está solo, tienes que tirar. ...Tremont ante Plummer, sigue Tremont, lo quiere poner a bailar, a larga distancia, apunta, fue... ...por el equipo de los gigantes de Carolina, 17 Franklin, 16 Yomar, 12 Goodwin y 11 James... ...es así, hay que levantar sobre 90 bien alto, no hay break. ...Tremont, pase con Julián, que Tremont quiere poner a bailar a Plummer, Plummer no le quiere dar nada de espacio, siempre pegadito... ...Plummer, Tremont, 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 Tremont... ...que Tremont lo quiere poner a bailar, va a tratar de ponerlo a bailar, el pase con Franklin, imparable... ...seguye Tremont, ante David Stockton, el puente aéreo, mi... ...tapé del mes...